Hola como estamos fanáticos de Gears of War, aquí está yendo un video más, uno nuevecito Este es un video especial porque se trata de tips para asesinar a los líderes en el modo guardián Este es el objetivo de este modo, de eliminar al líder enemigo y aparte sobrevivir Y pues muchas veces es bastante difícil dependiendo el equipo o la habilidad El eliminar a su líder, porque hay algunos que se esconden bien, algunos bien defendidos Otros que se la viven huyendo, y en fin este es un video hecho para dar algunos consejos sobre como eliminarlos Dependiendo de cada situación, espero que les guste y que les ayude mucho Lo primero que se debe contemplar por lo general es que como en este juego los líderes tienen unos radares para detectarte Entonces todo el tiempo contempla que ellos se están viendo, ya no es como antes Desde que antes podías hacer como especie de ataque sorpresas Ahora casi ya no se puede porque siempre saben donde estás Incluso ya te están esperando para el momento en el que te asomes Entonces cada vez que vas a hacer un ataque, estate consciente que él ya te está esperando y que te va a atacar Incluso como ahí si te llega a eliminar, no importa porque él termina perdiendo más Bueno su equipo termina perdiendo más, tú reapareces Siempre tienes que estar al pendiente del radar y del enemigo donde está Es muy fácil detectarlo pero siempre se deben de contemplar dos cosas Para empezar, en dónde está escondido y cuánta gente lo está defendiendo Tú no tienes el radar del líder así que muchas veces no sabes cuánto lo están defendiendo E incluso si tus compañeros que sea líder te está avisando dónde está Pues no sabes muy bien cuántos pueden llegar a defender o regresarse Lo importante cuando buscas eliminar un líder, incluso tú mismo siendo líder Es siempre tener presente dónde está el enemigo Porque se ve desde a lo lejos dónde están escondidos Incluso los rushes rápidos son los que sacan mucho de balance Por ejemplo en esta parte, desde el principio se veía dónde estaba el líder Estaba bien defendido por todos los equipos Están todos bien plantados Pero cometen el error de que no esperan un ataque directo de un solo jugador Entonces ahí está uno con francotirador Ignoras a todos los que se puede Si vas a hacer un ataque directo Es directo sobre él, no te preocupe nadie más Evitar a los jugadores que lo defienden es lo que muchas veces te va a ayudar Precisamente porque como ellos luego no contemplan que alguien ataque A veces le saca de onda o incluso fallan algunos tiros Lo que te da la ventaja de llegar tú a disparar Entonces así te maten el mismo líder o te maten sus guardianes Pues de todos modos tú ya eliminaste al líder enemigo y se fue tu trabajo Entonces eso es lo que te está haciendo jugar una partida bastante bien Y a mí lo que siempre me ha servido desde el Gears 2 Es que ignorar a muchos jugadores es una de las mejores cosas que se pueden hacer Porque muchas veces esto lo he visto mucho Y por eso luego se hacen las partidas bien largas Porque son dos líderes y cada líder está siendo defendido por X cantidad de jugadores Entonces los otros son los que están encargados de digamos buscar y destruir Pero en el camino ven que alguien va pasando Y se quedan a pelear o se quedan a buscar gente Entonces lo único que logran con eso es que se están tardando más en llegar a su objetivo A veces no pelean contra él Y empieza un relajo Ignorar a esos jugadores Por ejemplo si alguien te llega a pasar a un lado Simplemente lo ignoras O incluso quedas escondido Y esperas a que se vaya o pasas por otro lado Y eso hace que puedas muchas veces llegar a los líderes por la espalda Por ejemplo en ese momento Les llegué por la espalda y funcionó bastante bien Porque ellos no me voy directo a pasar sobre los jugadores Sino los estás ignorando a los demás Entonces muchas veces si tú ignoras a los guardianes de tu blanco Pues entonces el líder se va a sentir resguardado Se va a sentir protegido Y va a cometer muchos errores De que no va a empezar a cuidar la espalda Y no va a empezar a usar mucho el radar Sino que él se va a enfocar en los que están enfrente Bueno contra los que están peleando a sus compañeros A los que ellos están tratando de evitar que avancen Y por eso mismo que están haciendo eso Pues este Les cuidan mucho mucho los flancos Entonces eso es este Algo que es un punto débil de mucha gente Bueno este es un ejemplo de lo que estoy diciendo El líder de ellos está enfocado Contra los que están peleando a sus compañeros Y se le olvida de lo que De que se tiene que cuidar y se tiene que evitar O sea no se dio cuenta Creo que cuando cayó a sus compañeros Y en vez de que se vaya se quedó Eso fue el error Y de lo que uno se puede aprovechar muchas veces Cuando está jugando guardián Hay puntos importantes para que tengan un éxito En guardián atacando a los líderes El primero es el número uno Y el más importante es Siempre tener conciencia de donde está el líder enemigo Viendo siempre el radar por la estrella Así estés refugiado Siempre estás consciente de donde está Lo segundo es Que nunca están solos Sus guardianes Siempre tienen guardianes por lo general Sobre todo con equipos coordinados Debes contemplar eso Y tres Que los líderes A menos que estén muy distraídos Por lo general siempre saben donde estás Siempre saben que los Que vas por ellos Entonces necesitas un ataque directo Por ejemplo Si ellos saben Que ya los estás esperando Pues entonces Lo mejor que puedes hacer es Atacarlos directamente Buscando un ataque rápido y fuerte Que los sorprendas Porque a veces solo le hagas un poco de daño Con eso bastará para que los saques de balance Y con eso tenga suficiente para eliminarlos Eso es lo mejor que se puede hacer Habrá líderes que luego huyan Queriendo protegerse Pero cometen el error De correr en línea recta Eso es lo peor que se puede hacer Mejor que se esperen Y que ya Ya matame pues Hasta aquí llegó todo Porque Solo ponen las cosas más fáciles Y pues Así es Ni modo Y ya con esto Lo estamos acercando al final De este video Fue un pequeño tutorial Algo corto Y rápido Pero que tiene algunos puntos Importantes Que ayudan mucho Guardián es un excelente modo de juego Porque requiere de estrategia Inteligencia Saber como hacer las cosas Coordinación Apoyarte de tus compañeros Saber como Usarlos Y lo creo Le hace un modo genial Y divertido Para Para todo mundo Y bueno pues Muchas gracias por haber visto este video Hasta aquí Espero que les haya gustado Voten Comenten Y seguiremos subiendo Videos cada vez más Este Que les Esperando que les guste Cada uno de ellos Y que como canal Vayamos creciendo todos juntos Y que esa es la idea Básicamente Bueno Nos vemos en otra ocasión Y adiós Que estén bien Gracias por ver el video